Yolanda Díaz será la vicepresidenta tercera del gobierno. Se cumple así el deseo de Pablo Iglesias, quien propuso a la ministra de Trabajo como su sustituta en el cargo. Un deseo, eso sí, a medias, porque asciende Nadia Calviño a vicepresidenta segunda. Es la condición impuesta por Pedro Sánchez para que la titular de trabajo ocupe una de las vicepresidencias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumirá finalmente la vicepresidencia tercera del gobierno dentro de la reorganización del gobierno en coalición provocada por la futura salida del Ejecutivo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, según han confirmado fuentes gubernamentales. Se trataba del principal escollo pendiente entre los dos socios de gobierno para fraguar el relevo de Iglesias tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tras este encuentro, ambos dirigentes consideraban que había acuerdo en los cambios que deben producirse para su relevo, pero faltaban por cerrar algunos detalles. En esa negociación, la alternativa del ala socialista consistía en que Díaz fuera vicepresidenta tercera y mantenerse como ministra de Trabajo. Ese cambio evitaba que en el organigrama del Ejecutivo, una ministra con una cartera económica como es Trabajo se sitúe por delante de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con quien además Díaz protagoniza importantes pulsos dentro del gobierno, como el de la derogación de la reforma laboral.